Siempre he jugado con la vida de continuo y ahora es ella la que juega conmigo Y sé que el futuro que tendrá mañana no será el mismo que tenías ayer Hay cosas que hay que aprender a recordar y olvidar el mismo día Sonreír, caminar y las penas se dan enseguida A veces las cosas parecen normal pero descubres que donde estaba al principio ahora está al final Cruzando los dedos y se agarra la vida, cada uno debería crear su propia teoría Su propia teoría Hay su propia teoría Su propia teoría Su propia teoría Su propia teoría